¡Suscríbete! La noche me fui a dormir, muy triste me sentí sin decir papi te quiero, papi te quiero, te quiero Tú siempre de mal humor y con palabras de horror maltratas mi corazón Sin saber me convertir en un reflejo de ti Me duele muy dentro y tú matas mis sueños Es malo crecer sin amor, reto y dolor Papi escucha mi ruego, tú sabes que te quiero Por eso te escribo esta canción Para dedicártela de corazón Casa papá, y se puede dar lo mejor de ti Casa papá, ya me vuelves a mamá Quiero que seas una deje entrar para mí Cambia papá Sufría y lloraba, mi alma devastada, no sabía que con mis actos mi familia destrozaba Alcohol y drogas, falta del problema, mi vida vacía pero nada en el sistema Perdóname pequeña, no lo vuelvo a hacer, herí tus sentimientos y a tu madre la golpeé Los hombres cometemos errores sin saber, te quiero, las llamo, perdón otra vez Papá, todo va a cambiar En mi corazón siempre habrá un lugar Y sé que jamás volverás a fallar Cambia papá, y se puede dar lo mejor de ti Basta papá, ya me vuelves a mamá Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar En mi corazón siempre habrá un lugar de ti Basta papá, ya me vuelves a mamá Quiero que seas una deje entrar para mí Cambia papá Ásli 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.